En la Unidad Académica de Veterinaria y Zotecnia se inauguró la Aula Magna. El director de la unidad, José Manuel Silva Ramos, destacó que este recinto cubrirá las necesidades académicas, culturales, artísticas y sociales de más de 1.200 estudiantes de esta unidad académica, que cuenta con reconocimiento de talla internacional y nacional, hecho que muestra su calidad educativa. En su intervención, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, destacó que se tiene que apoyar a los estudiantes acatecanos en su formación profesional y una forma de hacerlo es ofreciéndoles espacios como esta aula en la que se desarrollarán eventos para la academia. Con esta construcción aumenta la infraestructura de esta unidad. Ejemplo de ello es el Aula Magna, que tiene una capacidad de 500 personas. Según los comités evaluadores que estuvieron haciendo la visita para la reacreditación de los programas educativos, es un espacio multifuncional, es de los auditorios más grandes y más bonitos que tienen las escuelas de veterinaria de América Latina. Con información de Thalía Rodríguez y fotografías de Oscar Camarillo, Nayeli Villamil.